Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Gómez, director de www.enriquecetusicología.com, en donde compartimos recursos gratuitos sobre la gestión del talento humano y la psicología positiva científica centrada en las virtudes de las personas. Este video es súper especial porque en pocos pasos vamos a repasar cómo autogestionar nuestro talento. ¿A qué me refiero con autogestionar? Que no necesitamos que en nuestro grupo de trabajo llegue un consultor, llegue una persona experta, que platiquemos con una persona que tiene mucho conocimiento para saber qué pasos tenemos que dar para gestionar nuestro talento humano. Comenzaremos desde allá entonces con el primer paso. Ese primer paso es el cambio de mentalidad. ¿Y por qué cambia de mentalidad? Es que nuestra sociedad siempre nos ha enseñado que hay que enfocarnos en las debilidades. Veámoslo con un ejemplo. Desde que estamos en la escuela, cuando te sacas notas rojas, llega tu papá, llega la maestra y todo el mundo pone atención en que eso tiene que mejorar. Pero si eres bueno y llevas excelentes notas en otras materias, eso está bien y no es necesario ponerle atención. Enfócate en las materias que están en rojo. Creo que también es igual en los ambientes de trabajo. Si llegas tarde, ahí está el jefe para señalártelo. Si tu rendimiento ha bajado, ahí están para demostrártelo. Pero cuando las cosas van bien, nunca están ahí para decírtelo. En general la sociedad en sí nos enseñan que cuando las cosas están mal, ups, es momento de poner toda la atención posible. Este es el cambio de mentalidad que quiero que hagas a partir de hoy. No te enfoques en tus debilidades. Enfócate en tus fortalezas. Ahora bien, algunas personas muy racionales me dirán, ¿qué pruebas tiene usted de que eso funciona? Yo siempre les digo algo muy simple. Investigue la vida de personas exitosas. Esas personas que han sido reconocidas y que han logrado influir a bastantes personas a la vez. Fíjese si lo que hicieron fue enfocarse en sus debilidades o enfocarse en sus fortalezas. Les van a sobrar los casos incluso de personas con trastornos mentales, pero que fueron exitosas precisamente porque aprovecharon sus fortalezas y se alejaron de sus debilidades. Pareciera entonces que la sociedad nos enseña a ser personas promedio. Eso es lo que quiero que cambies a partir de hoy. Céntrate en tus fortalezas. Segundo punto. Una vez digas, sí quiero centrarme en mis fortalezas, será, descubre cuáles son tus fortalezas. Y es que sucede que no somos conscientes de nuestras fortalezas. Vale poner el siguiente ejemplo. Si nos preguntáramos nosotros mismos sobre nuestras debilidades y fuéramos sinceros, muy probablemente descubriríamos bastantes. Pero si nos preguntamos sobre nuestras fortalezas, se nos hace más difícil hablar de nuestras fortalezas que de nuestras debilidades. Y es precisamente porque no estamos acostumbrados a observar nuestras fortalezas, sino que a corregir las debilidades. Ahora, ¿cómo descubrir mis fortalezas? Quiero que lo hagas científicamente. No quiero que lo hagas con el consejo del cantinero, con el consejero de tu mejor amigo, o con lo que tú conoces hasta ahora. Quiero que lo hagas bajo métodos que han sido comprobados eficaces para determinar las fortalezas de las personas. Para ello, te voy a mostrar en pantalla el siguiente link. No es un link de nuestra página de internet, pero es que aquí tienen una herramienta confiable y que vale la pena compartir. Este link es de la Universidad de Pensilvania, donde el doctor Martin Seligman, principal fundador de la psicología positiva, centrada en las virtudes personales, crearon este test, que mediante un cuestionario van a determinar cuáles son tus fortalezas. Ese cuestionario quiero que lo hagas, y es el que te estoy indicando en este momento en pantalla. Busca esta página y busca este link. Tienes que suscribirte, pero la suscripción es rápida, y vale la pena hacerlo. ¿Qué resultados vas a tener? Principalmente tus fortalezas de carácter, y con ciertos niveles de importancia. Es un test riquísimo en conocimiento para autoconocerse. Los resultados que te van a mostrar son parecidos a los que tienes en pantalla. Se te van a ordenar jerárquicamente tus fortalezas. Y hay una descripción a qué se refieren, y las posibles variedades de tareas en las que tú realmente eres fuerte. Por favor, no dejes de hacer este paso, porque es indispensable para el paso número 3, y es ahora que conoces tus fortalezas, céntrate en las fortalezas y aléjate de las debilidades. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer mediante un trabajo de exploración de las tareas cotidianas que estás haciendo actualmente. Es decir, no es necesario cambiar de hogar, no es necesario cambiar de trabajo, cambiar de universidad. Con las tareas actuales vas a tratar de identificar cómo las puedes hacer, pero utilizando tus fortalezas. Importantísimo. Yo te expongo mi ejemplo para que me puedas entender. Para los exámenes de la universidad, donde son totalmente teóricos, en psicología, que tenemos que leer texto a montones, y simplemente a veces, y lo reproducir en un examen, no soy tan bueno. Mi capacidad de memorizar texto no es buena. Pero cuando este mismo objetivo yo lo hago, transformando el texto en imágenes, en grabaciones, en tomándome el tiempo para explicárselo a alguien más, cuando llego al examen, lo hago con mayor eficacia. Una misma tarea, pero realizada desde mis fortalezas. Esta misma tarea de explorar las tareas actuales, pero canalizándolas por tus fortalezas, es la que puedes hacer en tu vida personal y laboral. Por lo tanto, filtra tus tareas cotidianas, con tus fortalezas personales. Una vez tenga las agallas de poderlo hacer, y comenzarlo a implementar, vas a mostrar cómo tus resultados, número uno, son más satisfactorios durante el camino, pero también serán más eficientes como resultado final. Y una vez hayas identificado la manera de hacer estas tareas por medio de tus fortalezas, viene otra clave. Repite, repite, repite estas oportunidades. Yo creo y estoy convencido de que las personas que no están utilizando en sus tareas cotidianas sus fortalezas, llegan a sus trabajos diciendo que pereza hoy el lunes, que ganas de no ir a trabajar hoy, y pasan una monotonía durante sus horas laborales para llegar a sus casas mucho más cansados. Por supuesto, porque sus vidas no están energizadas bajo sus fortalezas. Aquí voy a hacer un alto para comentar que, precisamente como decía al principio, la sociedad nos meten en una cápsula en donde intenta que muchas de las personas seamos promedio. Y si a eso le agregamos nuestros sentimientos de autoestima y de seguridad, esto se agrava. ¿Qué quiero decir? A veces no nos atrevemos a desarrollar nuestras fortalezas, porque eso implica un cambio en cierta medida en nuestro esquema que hasta el día de hoy traíamos. Y a lo que más nos aferramos es a aquellas acciones que nos brindan esa seguridad mínima de que vamos a tener las cosas mínimas para sobrevivir. Pero eso perpetúa un nivel de vida promedio. El comentario lo hago porque es indispensable para el siguiente paso, el cual se trata de que si realmente ya hiciste una revisión exhaustiva y seria de las tareas cotidianas en tu trabajo, en tu familia, y realmente no encuentras cómo aplicar tus fortalezas personales, porque digo yo, habrán casos en que así sea, tendrás que superar el hábito a la conformidad, es decir, a no hacer cambios en mi vida porque me estoy asegurando con lo que tengo hasta el día de hoy, las necesidades básicas. ¿Y para qué voy a hacer un cambio si el salario apenas me alcanza? Pero nos quejamos de que nuestro trabajo es aburrido, nos quejamos de la motivación en nuestra vida. Para este paso entonces lo importante es, tienes que quebrar cualquier acción o tareas que no estén en sintonía con tus fortalezas. Y para hacer eso hay que terminar con ciertos hábitos. Por ejemplo, si llegas a tu casa y lo que estás haciendo es encender el computador para simplemente dejar pasar el tiempo, para encontrar algo en que entretenerme, o igualmente encender el televisor y estás dejando pasar estas horas como horas pasivas, demuéstrate a partir de hoy que puedes cambiar este tipo de actividad por actividades que sintonicen con tus fortalezas. Al igual que si tus funciones en el trabajo no están en sintonía con tus fortalezas, busca la manera de exponer a tu jefe que puedes realizar otras tareas con mucho más precisión. Considera por lo tanto un cambio de funciones o un moldeamiento en tus funciones, pero que se vayan acercando cada vez más a poder implementar tus fortalezas personales. Si el caso es extremo, también te voy a pedir que consideres responsablemente, eso sí, un cambio de trabajo, así como lo oyes, porque si tu empresa no te está permitiendo de ninguna manera potenciar tus fortalezas, es probable que en 5 años tengas el mismo promedio de vida actual de hoy. Entonces, para resumir este video, hay que centrarse en nuestras fortalezas. Ahí es donde va a radicar la energización y la motivación de nuestras vidas al tope máximo. Conocer nuestras fortalezas requiere autoconocimiento. Para eso te di una herramienta científica. Y una vez tengas y sepas cuáles son tus fortalezas, enfócate en ellas. Y exígete a partir de hoy crear rutinas en tu vida en donde te obligues a implementarlas. Puedes comenzar con 15 o 10 minutos de hacer una tarea en donde te des la oportunidad de desarrollar tus fortalezas. Si deseas hacerte un favor hoy, no tomes una nota y simplemente escribe estos pasos que te estoy dando, sino que también llévalos a la acción, como te digo. No esperes a que te aprueben un proyecto en donde sí vas a poder implementar tus fortalezas. Hazlo en el día al día. Y te aseguro que también ahí reside la satisfacción de nuestras vidas. Soy Eduardo Gómez y quiero invitarte a que conozcas más de nuestro material en www.enriquecetusicología.com Nuestras charlas y presentaciones están disponibles de momento en Costa Rica. Si crees que esta es información fundamental para tu grupo, no dejes de contactarme. Mi correo es costarrica.enriquecetusicología.com Y un último favor, si crees que esta información es importante y le puede interesar a alguien, por favor comparte el link, comparte el audio que puedes descargar o comparte el video que también puedes descargar. Y espero compartir mucha información más contigo en nuestra web y por medio de nuestros boletines mensuales. Muchas gracias. 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 Gracias.